Es decir, el motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Entonces, ¿cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones? Cuando la única lógica que impera en esta situación, que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones. Cuando ustedes...